Amor Amores de abril y de mayo Amores de flores y de patios Amores de abril y de mayo Amores de abril y de mayo Amores de abril y de mayo A mí el destino me ha dado La oportunidad de estar a tu lado Enamorado Y lo que está pasando es que yo estaba enamorado Ay, déjame que pase el tiempo Esa vida va caliente De lo que ya pasó ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Hay a la vidita del río Ay, me cruza con cidena Hay a la vidita del río C imper principales como el agua Ay, canes cada essay Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Que dice que tiene buen feo y que tiene el rojo en el play que te dice que me tiene la mentira que son trapillos que se ven con camarita y caben que no me importa, sé que a mi casa que te la hable a la mosa y que sí que es tuve que nace a quien te va que te la hable a la mosa y quega que te la hable a la mosa y que aplica que te la hable a la mosa y quea que te la hable a la mosa y que la глубé a la la mosa passt Gracias.